No me digas adiós, no me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes No digas que no, soy un mioso No me digas que no quiero arreglar la situación Es el fin, ese fuego y esa pasión Que te sentías cuando me mirabas, que te sentías cuando me tocabas Si te amas no sé qué haré, eres la razón por la cual seguiré Aquí, esperando por ti, hasta que todos los jueces aquí vengas a mí No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo, que seas prohibido No digas que no, no me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes